La coordinadora de sindicatos de secundaria del Uruguay presentó sus bases programáticas, un documento que tiene propuestas en materia educativa que entregaron a las fórmulas de los partidos políticos que van a competir en las próximas elecciones de octubre. Dos ejes, nueve puntos, son los que conforman estas propuestas de los sindicatos. Para repasarlas, hablar un poco de cada una de ellas, ya recibimos en nuestra mesa a Emiliano Mandaz, el secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria. Bienvenido, Emiliano, muchas gracias. Gracias a ustedes como siempre, saludos a la audiencia y gracias por el espacio. Bienvenido, buenos días. Hablando un poco sobre los ejes, este tema que ustedes hacen énfasis en la desigualdad social, en la segregación educativa, en el inicio ustedes hablan justamente de distintos puntos, de la cantidad de chiquelines que son asistidos por distintas prestaciones sociales, la desigualdad de origen y su incidencia en los procesos de aprendizaje, y ahí marcan algunas cuantas cosas que me gustaría preguntarte, porque en uno de los puntos dice, las consecuencias negativas que tiene el cuadro de situación son variadas, y ahí enumeran, por ejemplo, violencia, empleo infantil, inseguridad alimentaria, afectaciones de la salud mental. ¿En qué porcentaje de los chiquelines ustedes aproximadamente están viendo todas estas situaciones? Bueno, primero que nada, yo quiero destacar el gesto de la coordinadora. Creo que la coordinadora en una campaña que no se caracteriza por la profundidad en el debate, sale con un documento que nuclea a 16 organizaciones entre sindicatos, federaciones y gremios estudiantiles, a colocar un documento para el debate. Los porcentajes varían según el sector socioeconómico. Lo que vemos es que en los mal llamados quintiles 1 y 2, o sea, en los sectores más vulnerables desde el punto de vista socioeconómico, esa incidencia de este tipo de elementos aumenta mucho más y perjudica el tránsito de la trayectoria educativa y su continuidad. Los porcentajes exactos no los tenemos, pero creemos que es parte de un relevamiento que va a haber que hacer claramente para desplegar, como decimos nosotros, una política de Estado, que es la educación, que ayudada por políticas sociales, intente proteger esas trayectorias educativas para que los estudiantes no se disvinculen del proceso educativo. Lo que uno puede observar es que por esas diferentes variables es que tenemos un grado de disvinculación muy importante en determinados sectores, o lo otro que se te da es una asistencia muy intermitente, que lo que termina es ante la desregulación del régimen de pasaje de grado y el aumento del flujo del tránsito por séptimo, octavo y noveno, pero tenés un deterioro del proceso de aprendizaje, porque la asistencia intermitente también perjudica el proceso de aprendizaje, aunque después la desregulación del régimen de pasaje de grado asegure ese tránsito. Entonces ahí tenemos una dificultad bastante importante que no la planteamos nosotros, el propio informe del INED lo plantea, hay un aumento del flujo de la circulación de los estudiantes por todo el ciclo, pero hay un deterioro en los procesos de aprendizaje. Creo que vos tenés una agudización de eso, por ejemplo, en educación media antes no era tan necesario un mecanismo aceitado de acceso a la alimentación. Hoy en día en determinados sectores, por ejemplo, pongo un ejemplo, Barri Tujangó, un liceo que está en la esquina de una escuela, esa escuela con el sobrante de la alimentación le brinda un comedor al liceo que permite la asistencia a aproximadamente 80 estudiantes. Eso antes no era necesario. Con las becas de cantina, que eran pocas, lo podías llevar. Hoy en día necesitás, por ejemplo, eso. El acceso a la salud mental, bueno, es una cuestión que pospandemia también se vio agravada y es una demanda de los estudiantes. Antes de seguir avanzando en todos los temas, una duda que me queda sobre el diagnóstico que hacen ustedes sobre el deterioro de los procesos de aprendizaje. Ahí lo que se ha dicho, eso es real, está evaluado, por ejemplo, por las pruebas PISA. La explicación que se ha dado desde parte de las autoridades es que si uno mira los números, justamente, vos decías, la pandemia, por ejemplo, empeoró la situación de salud mental. Bueno, la pandemia también influyó en los aprendizajes y lo que se dice desde las autoridades es que los aprendizajes cayeron más o menos en todo el mundo, en Uruguay también cayeron, pero cayeron menos que en los demás países si lo comparamos, digamos, con el promedio. Yo creo que es muy difícil analizar los números fríos en tanta brevedad de tiempo. Yo lo que creo es que hay una afectación mucho mayor en los sectores más vulnerables. Porque, por ejemplo, el proceso de acceder en pandemia a elementos de virtualidad que te permitieran sostener el proceso, era mucho más complejo en los sectores más débiles. Porque, por ejemplo, las familias que tenían conexión, por ejemplo, esa conexión te servía a esa familia, por ejemplo, para vender comida a domicilio porque no podían o habían perdido su trabajo. Eso nos pasó, por ejemplo, en la zona de Piedras Blancas. O sea, muchos chiquirinos se podían conectar. Entonces, la conectividad no fue homogénea. El deterioro en los procesos de aprendizaje, yo me animo a decir que es un problema estructural. Porque parte de una reforma curricular que lo que hace es deteriorar el acceso a los contenidos. Después tenemos que ver el impacto según el sector. Porque tampoco el acompañamiento en un sector menos vulnerable, donde hay mayor capacidad de organización familiar, donde el capital cultural de la familia es mucho más grande, el deterioro es mucho menor porque se compensa en todo ese flujo que hay de actividades extracurriculares, acceso a la cultura, acceso a una cantidad de cosas que otros sectores evidentemente no tienen. ¿Qué es lo que esperan ustedes de este documento? A mí me llamaba la atención el nombre, bases programáticas de la coordinadora. ¿Qué es lo que esperan que ocurra con el documento? Ustedes lo pusieron a disposición ahora, van a generar instancias de intercambio con los distintos candidatos presidenciales, ya le acercaron los documentos a las fórmulas. ¿Cómo sigue esto ahora? Nosotros invitamos absolutamente a todos los precandidatos presidenciales a una instancia que hicimos el pasado miércoles. No asistieron todas las fórmulas, hubo señales de otros sectores que mandaron asesores y nosotros, este documento hoy en día está, es público y esperemos, nosotros lo que aguardamos por ejemplo por ahora es que algunas fórmulas nos convoquen para dialogar, porque nosotros ya presentamos el documento, presentamos propuestas, no descartamos analizar en los próximos días, no nos hemos reunido después de esta instancia a hacer una ronda, a convocar a las fórmulas, a ver si quieren venir a conversar un poco, pero nos parece que es un gesto de seriedad en nuestro planteo, y es un gesto hacia la sociedad, no solo, perdón, hacia los precandidatos, sino a la sociedad en su conjunto, que la sociedad tenga un documento que además, o sea, esta es una síntesis, ¿no? Por atrás de esto hay muchísima bibliografía, muchísimas propuestas, estamos al borde de la discusión de un presupuesto quinquenal, está ahí a la vuelta de la esquina, después del ciclo electoral entramos inmediatamente en ese proceso, bueno, de este documento derivarán propuestas aún más concretas, con respecto a algunos elementos que hay que salvaguardar acá, y nos parece que es un debate necesario, y que se tiene que involucrar toda la sociedad, y que nos parece que el gesto también que tienen hoy ustedes en convocarnos acá, en plena campaña electoral, para darnos un espacio para que podamos manifestar la importancia de este documento, habla de una avidez, ¿no? De los medios de comunicación, de ustedes, de la sociedad, de discutir propuestas de fondo. Bueno, ya vamos a ir profundizando en algunos de los puntos que ustedes plantean en el documento, una parte ya la dejaba de manifiesto Paula, cuando decía, bueno, hay que tener cuidado de no reclamarle al sistema educativo, problemas que están por fuera del sistema, ya yendo a lo más concreto, plantean, lo han hablado a lo largo del pedido, la necesidad de ir hacia un Congreso Nacional de Educación, plantean en términos presupuestales la necesidad de tener un piso de un 6 más 1 del PBI, 6% para la educación, directamente para la educación, 1% para ciencia y tecnología, y después necesidades vinculadas a la infraestructura, la creación de cargos, la reducción del número de estudiantes por grupo, dotar de recursos materiales y didácticos, mejorar las condiciones salariales, ampliar el tiempo pedagógico, garantizar el acceso de los sistemas de apoyos y becas. ¿En qué medida entienden que estos puntos están siendo recogidos en los distintos programas que se han ido presentando por parte de los partidos políticos? Porque algunos parecería haber consenso, por ejemplo, ampliación del tiempo pedagógico, está dentro de las prioridades de los distintos candidatos. Entiendo la pregunta. Primero, nos hemos tomado el trabajo de leer todos los programas, inclusive el programa de la Confederación de Cámaras Empresariales. Lo que llama poderosamente la atención es que en ninguno se prevé una cadencia de aumento presupuestario. En ninguno. Las bases programáticas del Frente Amplio, si no me equivoco, plantean la meta del 6 más 1. El 6 más 1 está establecido. Lo que digo que en los demás programas no hay, tampoco, se habla del segundo piso de transformaciones y todo lo demás, pero no está establecido ni el 6 más 1. Y también estamos hablando de que estamos hablando de unos entre 1.400 y 1.500 millones de dólares en el próximo quinquenio que se necesitaría para alcanzar el piso del 6 más 1. Yo creo que es un debate que habría que profundizar ahora en la campaña y preguntar claramente, porque además el piso del 6 más 1, lo que comprobó esta gestión, es que era necesario. O sea, hubo toda una prédica de decir, bueno, los recursos son suficientes, el problema es la gestión de los recursos. Bueno, este proceso que termina de transformación educativa, que culmina ahora, vamos a ver qué suerte tiene electoral, lo que decía era, bueno, lo que hay que gestionar mejor. Se comprobó por los propios candidatos del oficialismo que son necesarios más recursos, siempre gestionando mejor los recursos públicos. Eso no hay ningún tipo de discusión. Lo otro, por ejemplo, en extensión del tiempo pedagógico, la gran preocupación es la extensión del tiempo pedagógico real. Yo creo que ya lo hablamos acá una vez que estuve. A mí me preocupa que se diga, bueno, tenemos 60 liceos de tiempo... Centro María Espínola. Centro María Espínola. Hay un problema ahí. Yo puedo decretar que hay extensión del tiempo pedagógico, pero si no hay condiciones materiales y pedagógicas, eso queda en la nada, porque se necesita infraestructura, se necesitan lugares adecuados. La extensión del tiempo pedagógico requiere una inversión mucho mayor, porque si yo tengo un centro educativo donde, por ejemplo, los estudiantes que van a recibir talleres, los tienen que andar recibiendo en cualquier lugar, o los que se van a alimentar no se alimentan en lugares adecuados, que es lo que nos pasa en muchos centros, vos lo que estás diciendo es, estoy aumentando el tiempo pedagógico, pero sin una estructura adecuada que lo sostenga. El otro problema es, vos estableciste talleres que están al unísono con las asignaturas, y lo que vos tenés que establecer son talleres con profundidad de formación, pero que sean a contraturno, que tengan el valor de estructurar que un estudiante hace un proceso de alimentación, un proceso de ocio para descanso en el propio centro, y después despliega actividades vinculadas a talleres que están vinculadas a su formación académica. Entonces, tenemos un problema ahí de que a veces se anuncian cosas que no tienen un soporte real. Ahí, ahí, perdón. Dale, dale, dale. Lo que dicen desde las autoridades educativas es las experiencias de los centros María Espino, las que probablemente tengan oportunidades de mejora, los resultados preliminares marcan que han funcionado mejor que los otros centros. O sea, para también pensar, bueno, si es un camino que hay que seguir recorriendo más allá de que hay que perfeccionar, pero que va en una buena dirección o no, porque si no, también solo estamos del lado del cuestionamiento y no vemos si hay un buen camino por ese lado. No hay cuestionamiento hacia la extensión del tiempo pedagógico. Lo que hay, hay un cuestionamiento al cómo. Pero además, si vos te fijás, en los María Espínola el gasto por estudiante es mayor que en los demás liceos. En los María Espínola no se recortó la coordinación de los docentes. Los docentes pueden planificar más, tienen más horas para eso. Entonces, la propia transformación educativa se debilita en sus propias contradicciones. No en las contradicciones que establezco yo al decir que está mal, sino sus propias contradicciones en el formato. Los liceos, en común, no tienen las horas de coordinación que tienen los María Espínola. No tienen los grados de acompañamiento. No tienen los grados de estructura de acceso a la alimentación, que debería ser mucho mejor. No tienen determinadas estructuras y el gasto por estudiantes es mayor en los María Espínola que en los demás liceos. O sea, que el modelo María Espínola sería correcto ampliarlo al resto de los liceos. No, no, yo no digo que sea el modelo. Yo creo que hay que ir a una discusión profunda de ampliar la extensión del tiempo pedagógico en una modalidad que discuta que el acompañamiento y las bases materiales para esa extensión del tiempo pedagógico se den. Y que los talleres a contraturno estén vinculados a una formación académica profunda y no a talleres que estén vinculados prácticamente a la recreación. Solo la recreación. O sea, tiene que haber un tránsito y una relación entre el saber académico y la vinculación con los talleres y la formación integral. Lo que decimos ahí, la vinculación entre lo intelectual y lo manual. Pero entiendo, por lo que decís, que muchas de las cosas de los centros María Espínola contemplan preocupaciones que ustedes tienen, por ejemplo, la escena de coordinación, el presupuesto por estudiante, etcétera, la ampliación del tiempo pedagógico. Con lo cual, imagino que, por ejemplo, la propuesta del Partido Colorado de ampliar más todavía los centros María Espínola, a ustedes no les parece más. Les parece que tiene oportunidades de mejora, pero les parece que hay una dirección ahí que hay que transitar. Nosotros no compartimos los María Espínola por una cuestión de la metodología de la currícula que se da en los María Espínola. La metodología de los programas. Exacto. El régimen competencial lo que hace es debilitar el acceso democrático al conocimiento. El régimen competencial, subyugando los contenidos, que es lo que pasa con esta transformación, lo que hace es debilitar ese acceso al conocimiento. Es un acuestionamiento de la transformación educativa. Sí, que se profundiza en los María Espínola, lógicamente. Pero pasan todos, o sea, los programas son comunes a todos los liceos. Sí, sí, correcto. Pero cuando vos buscas una continuidad de tiempo pedagógico, vos tenés que darle integralidad. Lo que nosotros estamos diciendo es las competencias siempre están arriba de la mesa. El problema es que vos no podés subyugar los contenidos a las competencias. Ese es el problema central. Y sobre lo que ha sobrevolado de las propuestas en materia de educación, por ejemplo, de Delgado, el bono económico, tú en redes sociales te manifestaste en contra de esa iniciativa que busca incentivar la permanencia de los estudiantes del primer quintil y del segundo quintil en liceo y en UTU con un bono de 6.000 dólares. ¿Dónde ves tú ahí las... Pero es que no busca, no fomenta la permanencia. La incentiva, busca incentivarla. Pero lo que pasa es que vos no protegés la trayectoria educativa. Si vos decís que en los quintiles 1 y 2 se te desvinculan los estudiantes y se te caen, vos no podés decirme que la solución va a ser un premio al final. Que vos me digas que vas a redoblar un sistema de becas, que haga un acompañamiento continuo durante todo el tránsito de bachillerato, por ejemplo, con una beca potente que le permita, por ejemplo, no tener que salir rápidamente al mercado laboral, todos aplaudimos. Ahora, el premio, el incentivo al final, no es la solución. ¿Por qué? Porque yo tengo que blindar la trayectoria, no un premio al final. Porque el premio al final, ¿qué hace? Bueno, yo puedo blindar procesos de mera acreditación. Si yo apuro el proceso en bachillerato para que los números me den y cierren, y hago un sistema de acreditación y no un sistema de aprendizaje, que es lo que está pasando mucho, acelero el proceso de flujo, sigo debilitando los procesos de aprendizaje en nombre del flujo y los resultados. Yo creo que tenemos que mejorar los resultados, pero no pueden estar en detrimento de lo académico. Entonces, el incentivo que se coloca acá, lo que hace es buscar mecanismos después pedagógicos de acelerar el flujo para que los números cierren. Y eso es equivocado, porque en perspectiva de buscar una sociedad más democrática, una sociedad con mayores capacidades de inserción en el mundo, que es lo que se discute ahora, de quebrar un poco la dependencia con respecto a los países centrales, de generar conocimiento, la estás comprometiendo a mediano y largo plazo. Lo que explicaran algunos referentes del Partido Nacional en relación a esta acción, es que no es una medida aislada. Existe el bono al final del camino, pero durante el proceso previo, existe un acompañamiento, que de hecho hablaban de fortalecerlo para guiar, no serían mentorías propiamente, pero sí procesos de acompañamiento del estudiante para que ese trayecto académico suceda de manera fortalecida. Mirá, yo soy bastante estudioso y bastante analítico de las propuestas. Tanto Iturralde como Baroni, lo que hicieron después del impacto negativo fue ir vistiendo la propuesta. Porque la propuesta de inicio era el bono. Después cuando vieron que la propuesta caía académicamente, porque amplios sectores de la academia sabían atacar, la brindaron. Yo comparto... Es que ya existe el acompañamiento. Hablaban de reforzarlo. No, no. El foco existía en... El acompañamiento es muy... En dar la noticia del bono que era lo nuevo. El acompañamiento es muy escueto. Nosotros venimos... Por ejemplo, hay mitos que hay que empezar a deshacer. Este documento es la prueba intacta de que los sindicatos sí tienen propuestas. Hace mucho tiempo que se habla de las apoyaturas. Nosotros hace más de 30 años que planteamos las apoyaturas por asignatura. Más de 30 años. Ríos de tinta. Lo que se está haciendo ahora es ir a un régimen de acompañamiento que hay que perfeccionar y tiene que ir por asignatura, no por proyecto. Cada asignatura tiene que tener horas de acompañamiento para mejorar el proceso académico del estudiante. Lo que está pasando ahora es que nos estamos preocupando demasiado con los resultados y no con los procesos de aprendizaje. Se está haciendo énfasis constantemente en los resultados. Hay que mejorar los resultados, sí, pero no a consecuencia de aumentar el flujo en el sistema y que se detenieron los procesos de aprendizaje. Con respecto a los acompañamientos, hay que fortalecerlos y hay que darle una integralidad. Ahora, eso implica, vuelvo a decir, ir a centros integrales. Tienen que haber espacios pedagógicos en el turno y a contraturno haber espacios físicos libres adecuados para que se desarrollen actividades extracurriculares. Por ejemplo, un estudiante que muestra vocación por lo artístico. Bueno, que tenga espacio para desarrollarlo. Deporte, arte, ¿no? Bueno, todo lo que sea la integralidad requiere, pero no un gasto para el Estado. Es una inversión. Está comprobado la literatura, pero no la literatura que yo comparta, la literatura liberal te lo dice. A mayor inversión en educación, mayor ahorro en salud. Bueno, el problema de la seguridad, que tanto se habla, bueno, tiene un pie fundamental acá, en el presupuesto educativo. ¿O vamos a seguir postergando el presupuesto educativo para generar mayores rangos de igualdad? Porque no es una brecha lo que se está generando en este país. No importemos términos que lo que hacen es debilitar los debates conceptuales. Acá lo que hay es una profunda desigualdad. Vamos a tratar de erradicarla, de mitigarla urgentemente. Bueno, creo que ese es el gran debate. Con el 6%, con el 6 más 1, pero en este caso el 6 para la educación, ¿alcanzaría como para que todos los liceos tuvieran, los liceos públicos tuvieran esto que vos estás planteando? Mirá, yo creo que nosotros sería un piso. Creo que tendríamos que ir a una aspiración muy grande de un salto en infraestructura muy grande. Porque los centros educativos que tenemos, muchos de ellos no están previstos para la integralidad y para el contraturno. Claro, porque tienen varios turnos, no hay espacio físico. No hay espacio físico, inclusive, claro. Por ejemplo, vos tenés compañeros que dan talleres en donde hace 5 minutos habían comido. O sea, tenemos que mejorarlo. Creo que hay que empujar hacia ese lugar. Porque, a ver, yo lo que creo es que no se sostiene decir que el Uruguay va a ser un país desarrollado. Yo no comparto el concepto de país desarrollado. Un país central. Ahí entran otras variables. Habría que discutir de economía, de economía política. Pero yo creo que lo que está en debate en la sociedad, primero, para mí lo que la sociedad está reclamando es un debate de fondo. Un debate profundo. Un debate que esté vinculado al análisis, al estudio. Después, todo ese ring y ranga, nosotros no vamos a participar. Del ring y ranga ese de la cuestión. Nosotros creemos que hay un documento acá que tiene una base sólida, que lo respalda. Análisis presupuestales. Están las 59 recomendaciones de la ONU que increíblemente terminan respaldando nuestros reclamos con respecto a la profesionalización docente. Es otro de los documentos que presentamos el otro día. Entonces, creemos que hay elementos para discutir y hay elementos para avanzar. Necesita un piso presupuestal. Yo creo, me animo a decirte, que el 6% solo no lo va a resolver. Pero si vos partís de un 6% como piso, podés pegar un salto que más adelante te permita ir ampliando ese presupuesto para generar esas condiciones que estamos hablando. Y además, vincular claramente una política de Estado. Porque también hubo un problema conceptual. La educación no es una política social. La educación es una política de Estado. Y tiene que estar ayudada, integrada por otras políticas sociales que ayuden a que los estudiantes más vulnerables no se nos caigan. Tengo varias preguntas a propósito del documento. Recién, una parte de lo que discutíamos sobre, por ejemplo, los centros María Espínola, tenía que ver con el sentido de la transformación educativa. Entiendo que en este documento, y corregime, porque capaz que me lo perdí, no están elementos para discutir la transformación educativa en cuanto a programas, maya curricular, tipo de enseñanza. No, porque el documento... A ver, si yo voy a invitar a todos los candidatos con una propuesta programática, no puedo empezar a adjetivar la transformación educativa. O sea, esto era una invitación a que asistan. ¿Está? Con un análisis muy serio de lo que está pasando. Después tenemos elementos para discutir sobre la transformación educativa, sobre la currícula, sobre la didáctica. Ya hay elaboraciones muy importantes. Hay un libro que se va a lanzar en las próximas horas sobre la devaluación de la formación docente, un análisis crítico de la transformación educativa en Uruguay que lo coordina Elisa Bordoli. Es muy crítico con respecto a la situación en formación docente. Muy crítico, con un análisis profundo. Entonces, hay elementos ya teóricos y de análisis de las propias asambleas técnico-docentes. Lo que nosotros hacemos acá es pegar un puntapié al debate para tratar de que se profundice y después ir a desmenuzar algunos elementos que están planteados ahí con respecto a la transformación. Otro punto que me llamaba la atención del documento es que ustedes cuestionan las políticas de asignación de los estudiantes a los centros. Dice concretamente el documento que el sistema educativo público en Uruguay, como forma de proveer la universalización, prioriza la libre elección de la familia. Sin embargo, no todas las familias cuentan con el mismo marco social para poder tomar esta decisión, lo que supone un proceso de diferenciación y desigualdad que potencia los problemas de segregación educativa. Es decir, que la libre elección puede convertirse en un factor de segregación. Sigue el documento. ¿Cuál es la propuesta en ese sentido? La propuesta en ese sentido es un problema que vive el Uruguay que es una segmentación educativa brutal, una segmentación residencial brutal y el enguetamiento, o sea, el encierro en su propio entorno del amplio sector de la sociedad. Nosotros antes teníamos una sociedad que, por decirlo de alguna manera, era mucho más democrática la asistencia a los diversos centros. Vos tenés hoy muy concentrado en determinados lugares, pero además hubo una prédica de decir que todo el mundo podía elegir dónde podía ir. Primero, no todo el mundo lo puede hacer, porque no tiene la estructura para hacerlo. Entonces, lo que hay que ir es una discusión de fondo de tratar de mitigar eso. ¿Por qué? Bueno, por aquello que decía Varela, ¿no? O sea, el que estén juntos en la misma aula ya empieza a mitigar ese proceso de desigualdad. Bueno, yo creo que habría que discutir, pero el concepto de segregación... Sería como una asignación más directa y menos posibilidad de elegir dónde para lograr más integración. Más integración social, claro. Ahora, la duda que me surgía cuando leía esto, que entiendo el sentido, es que hay parte de esa segregación que tiene que ver con chiquilines, que en realidad están fuera del sistema público y están en el sistema privado. ¿Están fuera del sistema público? Si una medida como esta no puede ser un desincentivo para aquellos que hoy están eligiendo el sistema público con la opción de elegir el privado, que en la medida que no tengan la posibilidad de elegir, por lo menos dentro de los centros del sistema público, ante el riesgo de que de repente les vaya a un centro que no querrían ir, terminan yendo al sector privado. Yo creo que hay que trabajarlo. Nosotros no lo colocamos dentro de la plataforma programática, programática, si vos te fijás. Lo colocamos como un problema estructural porque creemos, estamos convencidos, que es un tema que hay que analizar, que hay que estudiar, que hay que trabajar el tema de la segmentación residencial, por ejemplo. Hay una cantidad de viviendas y propiedades en el centro de Montevideo que no tienen ninguna utilidad. Entonces, por eso no lo colocamos como plataforma programática, porque creemos que es un análisis estructural, es un problema estructural de fondo que no involucra solo la educación. Involucra, por ejemplo, todo el tema de segmentación residencial, todo el tema de la desigualdad, todo el tema del acceso a los servicios, el acceso a la cultura, el transporte. Entonces, por eso lo colocamos como un problema estructural. Pero ahí sí estás hablando también de un problema del sistema educativo, ¿no? Porque el hecho de que vos tengas una segmentación porque muchos o varios de los integrantes de los quintiles más altos no vayan al sistema educativo público, ese sí es un problema del sistema. Pero si vos te fijás cuántos liceos de bachillerato hay en la periferia y cuántos hay en el centro de Montevideo, sí, claro, el sistema educativo también promovió eso. Está clarísimo. Si yo te digo que en el centro de Montevideo hay un porcentaje elevadísimo de liceos con bachillerato y en las zonas periféricas de Montevideo casi no los hay. O sea, por ejemplo, muchos estudiantes de Piras Blanca tienen que venir al liceo 26 acá, cerca. O sea, eso está claro. El propio sistema educativo fue generando sus propias contradicciones. Eso no hay discusión posible. Lo que estamos planteando, por eso no lo colocamos en la plataforma programática, lo colocamos como un problema estructural porque es un problema a atender, a analizar y a trabajar en conjunto con otras políticas públicas. Hay una mirada, por ejemplo, en el caso del Partido Nacional cuando presentó ese bono educativo, también presentaba la propuesta para primaria de extender el tiempo pedagógico en los barrios donde están concentrados los quintiles más bajos. Ese tipo de propuestas, ¿qué les parece? Yo creo que primaria, yo no me especializo justamente en primaria, pero creo que primaria tiene una extensión del tiempo pedagógico muy potente en los barrios más complejos, más pobres de las zonas periféricas del país. Creo que eso potenciarlo aún más es un tema muy importante también ahí el sistema de cuidados, ¿no? Que se discuta. Porque, por ejemplo, vos tenés una cantidad de estudiantes que se desvinculan en educación media porque ante la precariedad laboral de sus padres que tienen que trabajar muchas horas en muchos empleos, por ejemplo, se terminan quedando a cargo de sus hermanos más pequeños. Bueno, entonces, también, por eso yo digo, la política educativa tiene que estar vinculada a muchas políticas sociales que la rodeen. Me interesa consultarte si desde la Coordinadora de Sindicato se ha hecho la reflexión o la autocrítica sobre cómo impactan las medidas sindicales en la asistencia a clase de los niños, adolescentes, de los alumnos en general, y cómo esto puede dañar, sí, el proceso de aprendizaje de los niños. De hecho, por citar a Pablo da Silveira que habitualmente no coincide con las posiciones de la Coordinadora, para ellos las acciones de conflictos que llevan adelante los sindicatos son la principal causa de pérdida de clase en todo el país. Bueno, me parece que el ministro tiene que estudiar. Puede y debe rendir más. Decir que las medidas tácticas que siempre están a... Aquellas que inhabilitan al alumno a ir a clase, ¿no? Vuelvo a decir, decir que el principal elemento de pérdida de clase de los estudiantes son las medidas de paro de los sindicatos es no conocer el sistema. O sea, primer punto. Lo segundo, las medidas siempre están a revisión. Y el sindicato y la Coordinadora puede hacer la autocrítica que se tenga que hacer. Es más, somos muy autocríticos con nosotros. Ahora, yo lo que no veo es autocrítica del otro lado jamás. Pero la han hecho la autocrítica. Lo que he visto, nosotros hemos revisado muchas veces la medida táctica. Lo que hemos dicho, sabemos, sabemos que a veces perjudican la organización familiar. Como no, yo lo he dicho en este programa. Ahora, cuando nosotros llegamos a esa medida es porque no hay más de dónde agarrarse para que se visibilicen determinadas cuestiones. Porque, mirá que cuando se dice que se tiene que ir a un paro, es porque ya agotamos los recursos de diálogo. Lo que pasa es que el ministro suele ser una persona que yo no sé si lo hace por gusto. No me voy a detener, ministro, porque me parece que esto es muy importante. No, sí. Este documento es mucho más importante que las arengas del ministro. Claro, pero en este documento... Nosotros hemos sido muy autocríticos. Ahora, donde se pierden más días de clase son con aquellos estudiantes que se desvinculan constantemente por problemas que no están vinculados a los paros. Entonces, no hay que mentirle a la sociedad. Mire, uno de los grandes problemas que detecta este documento de la ONU es el desprestigio social al que fue sometido el cuerpo docente. ¿Saben por qué? Porque esto es una práctica no del Uruguay. El ministro no es que es brillante y ha aprendido esto. El ministro agarra un tipo de ataque que es a nivel mundial. Como no hay argumentos para rebatir estos elementos colocados, lo que se hace es debilitar y tratar de desprestigiar al cuerpo docente y su compromiso. Estas declaraciones del ministro, si me permitís, fueron del año pasado y declaraciones anteriores del país. El ministro, yo soy muy estudioso, por suerte, el ministro, si uno ve los editoriales del país, se dedicó durante décadas a atacar a los docentes y al gremio docente público porque él tiene intereses creados con respecto a la educación privada y eso lo podemos afirmar y lo podemos... Pero para no desviarnos del tema, yo te preguntaba si hay una reflexión en relación a las medidas de conflicto porque aquí en este documento se hacen propuestas, se critican otras, se habla de la desigualdad de los procesos de aprendizaje pero no se dice nada sobre las medidas de conflicto que se critican desde los sindicatos. Pero lo que pasa... Que pueden perjudicar... No tiene ningún asidero científico que tú me digas que un paro perjudica a los procesos de aprendizaje. No, uno no varios al año, ¿no? Ni que vos hagas una semana de paro me podés afirmar científicamente que por eso los estudiantes se desvincular. No, no digo... Hablo de que se alteren los procesos de aprendizaje y el último a hablar de esta... Ponen foco en la desigualdad y esto es algo que algunos sufren y otros no. Pero los paros no generan la desigualdad social de los gurises. No, pero es un elemento más. En esta reflexión no aparece... Es un elemento que distorsiona a las organizaciones de la familia pero hay que ser riguroso al plantear los temas. Pero la reflexión aquí no aparece, ¿no? La autocrítica, la que... Pero esto es un documento de base programática. Yo todas las veces que salgo a explicar los paros los explico como la última medida y una de las cosas que hace la coordinadora es decir que es consciente que a veces genera alteraciones en la organización familiar. Ahora, decir que eso genera desigualdad o genera desvinculación es mentirle a la sociedad y al que está mirando. Quería... Tenemos que cerrar pero quería hacerte una última consulta porque aparece, sí, en el documento de la coordinadora un tema que no es la primera vez que se plantea que es reiterado y que nunca tiene el efecto buscado que es esto de revisar las exoneraciones a la educación privada. Ustedes vuelven a insistir con este tema plantean que estas exoneraciones impositivas representan un 0,3 del PDI que equivale a 168 millones de dólares anuales. ¿Efectivamente tienen el objetivo de que o la esperanza de que se atienda este planteo? Mirá, este planteo es de toda la coordinadora pero además es una elaboración muy profunda del propio sindicato de la educación privada Sintep que, bueno, también habría que convocarlo para que lo plantee. Yo creo que hay que revisar las exoneraciones fiscales pero además tenemos que ir a una discusión de fondo que yo voy a redoblar la apuesta. Creo que hay que ir un debate en la campaña de qué parte del capital se va a tocar y ese mito de que si yo toco un poco el capital se van a ir todos. Bueno, la propia Cepal es un informe revela que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque las garantías que le dan acceso a recursos naturales a los países periféricos a las grandes corporaciones no implicaría que tocando un poco el capital para que vaya a un presupuesto educativo van a huir los inversores del país. Ahí. Termino con esto. Entonces me parece que el debate que vos planteás es un debate de fondo es algo mínimo porque también hay que recuperar todo lo que se perdió ahora porque yo quiero decir rápidamente entre subejecución y falta de asignación presupuestal solo en la ANEP en este quinquenio y esto es científico con números de la ANEP se perdieron 225 millones de dólares y es irrefutable. No hay que me digan en el presupuesto no lo dice no hay que me lo digan en pesos corrientes porque eso es una aberración teórica se mide en pesos constantes. Entonces me parece que el debate de fondo es cómo buscamos los recursos para un presupuesto educativo que además quiero destacar esto este documento no tiene una posición corporativa entonces también se cayó el mito de que somos corporaciones acá hay una propuesta global global sobre educación y además hay que ir a una discusión de fondo de tenemos que bajar la cantidad de horas de trabajo de los docentes sin pérdida salarial para que los docentes puedan tener en fin sin dejar de mentirle a la sociedad de la elección de horas y todo ese verso de que los docentes puedan tener un arraigo mucho mayor a los centros educativos eso es otro debate que tenemos que dar los docentes no pueden seguir trabajando 40, 40 y pico de horas semanales en ningún país central del mundo donde se priorice el conocimiento eso ocurre para que no vayan cambiando de liceo para que se arraiguen y para que tengan condiciones reales son esas cosas raras del Uruguay en las cuales todos más o menos están de acuerdo con eso pero nunca lo pueden llevar a la práctica y porque requiere recursos y para muchos es un gasto y para muchos no se quiere democratizar el conocimiento porque democratizar el conocimiento significa distribuir el poder Emiliano Mandassen seguiremos hablando de este tema a lo largo de la campaña muchísimas gracias gracias a ustedes como siempre por el espacio y a la audiencia muchas gracias hacemos